La realidad virtual ahora está al servicio de la seguridad en Ciudad de México. Policías de la capital mexicana usan esta tecnología para entrenarse en distintos escenarios como una toma de rehenes, un secuestro o un robo. Los sentidos realmente se activan, las pulsaciones, el ritmo cardíaco realmente empieza, cuando ve una situación de riesgo, empieza a latir el corazón más acelerado. El gobierno de la Ciudad de México invirtió más de 3 millones de dólares en el primer centro de formación en realidad virtual de América Latina. Se pueden ver los errores que cometieron y así mismo el instructor les puede indicar cómo pueden mejorar. La realidad virtual 3D permite recrear cualquier barrio, así como escuelas, centros comerciales, restaurantes, carreteras o aviones. Pero en este caso el que vimos es lo rutinario de los policías que están y que brindan servicio en el área de Tepito, en la parte del tianguis. Lo que se ve es justamente disparos. Hay una persona que hiere a otras personas y se guarda en uno de los puestos y hay infantes ahí. En Estados Unidos, las policías de Nueva York y Los Ángeles también utilizan gafas de realidad virtual para entrenarse frente a situaciones de emergencia como tiroteos. La Unión Europea financió en 2019 el proyecto Shot Pros de realidad virtual para reforzar el entrenamiento de los policías.